Entre Veracruz y Los Ángeles hay un puente de amistad Ay, la, 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 hay un puente de amistad Con amor al son los caruchos, nos enseñan con bondad Ay, la, 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 nos enseñan con bondad De puerto a puerto se escucha un cantar De playa en playa todos a bailar Cuando se siente de corazón No tiene dueños y buen son